Música Que hay personas que son Y aquí aparte que nos hace vivir De la vida para gritar Te compartiré con nosotros Este tiempo vuelto yo pa' que por favor A buscarse Exploraba mi mente cuando me decís A que pronto voy a verte De ser tu una vez más Donde me caiga mi suerte Te daré el éxito a ver Te quiero verte feliz Que me te cae Te quiero verte cantar Te sentir, te sentir, te sentir Te sentir, te sentir Como yo decís Ahora que tú te vas Yo ya no me acuerdo Ningún placer Sentirte como lo imaginé Y cada risa que a tu lado disfruté Esto llego y otra vez Te sentiré Aunque de ti te alejas De lo mejor No me da verás Que todo salga a tu favor Siempre te voy a coñar Tanto mi corazón Aunque en esa eternidad Que la vida se me dio Sabes que tienes que martito de boca Ah, no, porque te robas de gozar Porque el destino puede ser un suyo Te quiero agararte con toda esa felicidad No me decís que martito de boca Porque el destino puede ser un suyo Te quiero agararte con toda esa felicidad La historia va, la historia viene tu mamá ¿Qué quieres? ¿Por qué? No le voy a ir, no hay que espetarte Soy tu sentimiento, muy loco, muy maldarte Personas que son, las que aporten y nos hacen vivir De la vida aparenta, te compartieron con vosotros En el tiempo vuelto a lograr el cuarto amor Y nunca recibí el reto ¡Venga, puño arriba! ¡Venga, puño arriba! ¡Venga, puño arriba! ¡Venga, puño arriba!